Música Culiatán, un hombre que fue ejecutado dentro de un expendio en la colonia Francisco I. Madero por sujetos armados que ingresaron al establecimiento y lo acribillaron en el interior del negocio donde se encontraba trabajando como despachador. Leermas, descarga pistola contra tienda de conveniencia por negarse a venderle alcohol foto, el debate Leermas, arrolla y mata a su esposa en el niño. Los hechos se registraron en la avenida Cerro Cabazán esquina con calle. Tercera en el mencionado sector de la ciudad, en donde se pudo observar el cuerpo de la persona, mismo que minutos antes fue sorprendido por presuntos delincuentes y que quedó detrás del mostrador de este negocio. Los cuerpos policíacos fueron alertados de que una persona fue herida en el expendio, pero al arribar se encontraron que el despachador ya había fallecido por los impactos de bala. En estos momentos, el área está resguardada por elementos de la policía municipal en espera de que del arribó del personal de la Fiscalía General de Sinaloa, que permita identificar a la víctima de este hecho violento. En espera de más información, en esta nota, homicidio hombre ejecutado Francisco I. Madero sujetos armados despachador. El Best Inspector El Best Inspector El Best Inspector Amén.